Yo soy La que mato, coro con los capos Loquita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos Loquita paso el rato, controla tu gato Nena si tu quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella, quemamo adentro Te lo muevo, suaveo violento Nena si tu quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella, quemamo adentro Te lo muevo, suaveo violento Lento, lento Quiero fumar, que se estima, me vayas a cantar, salimos a matar Escucha esto y dice 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 Escucha esto y dice